Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en ZT Blade V10 Vita. Para eso hay que abrir el marcador. Ahora hay que pulsar aquí arriba estos tres puntos, pulsar ajustes y aquí pulsar números bloqueados. Aquí podemos añadir un número, pulsamos aquí e introducimos un número, pulsamos bloquear y ya está, como ves el número ya figura en tu lista negra. Para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí, confirmar, pulsamos desbloquear y ya está, como ves el número ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!